¡Bravo! ¡Bravo! Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Sábados Barranderos y Domingos Familiares, edición de este fin de semana. Como le hemos prometido, chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Saludar a toda la gente linda de Pucalpa, muchísimas gracias por su preferencia. Hemos vuelto a grabar, ya después del levantamiento de la cuarentena, estamos de vuelta con las grabaciones. Y aquí, en las instalaciones del hotel número uno, en lo ecológico a lo que se refiere, el hotel Amazon City. ¡El aplauso para la gente linda de Amazon City! Aranza Lucero Medina, quien viene el día de hoy a demostrarnos su talento, no solamente a ser, aparte de ser una chica exitosa como profesional, también es una excelente artista, producto loretano de Pucalpa con cariño, de corazón, y está aquí en Pucalpa justamente para demostrarnos su nuevo sencillo que nos va a presentar en calidad de exclusiva el día de hoy. Sin más preámbulos, señoras y señores, vamos a presentarles a la guapa y encantadora... ¡Lucero Aranza Medina! ¡El aplauso, venga! Hoy, he despertado sin saber quién soy, extrañando tu cuerpo, aquí estoy, y me duele, saber que no quiero con nadie más que con usted. Just feel. Y vuelvo a escribirte, esperando que vuelvas, a rogar que me quieras. Y vuelvo a escribirte, esperando que vuelvas, a rogar que me quieras. Muy bien, señoras y señores, el aplauso para Lucero Aranza Medina, por Dios, estoy dispuesto a perder mi soltería. ¡Uy, qué! ¿Cómo estás, Lucerito? Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Estoy súper contenta de estar en este programa. Gracias por la invitación. No, 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 caramba, para nosotros es un gusto tremendo promocionar a sus talentos, sus gallalinos, a toda nuestra gente linda de Pucalpa, aunque no sean de Pucalpa, pero igual les queremos y es de corazón bienvenido, ¿no? ¿No? Lucerito, ¿cómo estás? Veo que estás muy guapa, como siempre. Muchas gracias, ahí alimentándome saludable, haciendo ejercicio, siempre cuidando el cuerpo, por supuesto. Ah, ya, muy bien. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese talento de Pucalpa es falso, ella no es. ¿Ah, sí? ¿Cómo que no es? ¿Qué? ¿Cómo que no es? No, no, mi nombre es Lucero Aranza. Por favor, mi nombre es Lucero Aranza, más conocida como amazona aquí en el extranjero, chicos. ¿Qué pasa, representando a la Amazonía peruana? ¿Y quién es esa chica que está atrás? Charito, por favor, ¿quién es esa chica que está atrás? Entonces, vamos a hacer algo bien fácil y sincero. Mira, lo que vas a hacer es algo bien fácil y sencillo, Lucerito. Tenemos, en aras de la verdad, tenemos que presentarla a esta chica, no sé quién será, presentarla y ver, pues, si es la verdadera o de repente tú no estás engañando, ¿no? No, para nada, pero como yo soy súper diplomático, que pase, adelante. Hoy he despertado sin saber quién soy, extrañando tu cuerpo, aquí estoy y me duele saber que no quiero con nadie más que con usted. Just fear. Y vuelvo a escribirte, esperando que vuelvas, a rogar que me quieras, oh, oh, oh. Tú y yo no me perteneces, lo nuestro es de a veces, solo quiero que me beses, no me mereces, aunque me amores con creces, pa' que tú te dejes estreses, yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, hola, Mauricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, Lucerito? ¿Cómo estás? Ay, me encuentro muy bien, tengo bastante calor, ¿verdad? Hace calor acá, a pesar que soy de acá, pero de cuánto tiempo que vengo a mi hermosa tierra, ay, siento calor, Mauricio. Ya, 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 qué lindo, realmente. Acá hay otra chica también, Lucero, que está. ¿Perdón? Lucero, Aranza, que está acá. Por favor, yo soy la única, la inigualable, la que diferentes ciudades que viajó hasta salir de mi querido Perú, por favor, ¿qué tiene Mauricio? Señoras y señores, estamos en esta oportunidad con la señorita... Lucero, Aranza, Medina, más conocida como Amazona. Ajá, Lucero, Aranza, Medina, más conocida como Amazonas. Y usted, señorita, ¿quién es? Bueno, yo me llamo Lucero con la araña Medina. Sí. Más conocido como la mamachola. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno, mamachola. Sí, mamachola. Listo, muy bien, carambas. Pues, señorita Lucero, Aranza, cuéntanos, ¿qué es lo que hace? Me imagino que está metido mucho en el mundo de la música. Claro, Mauricio, yo soy una cantante que tengo muchos sueños y quiero representar a mi país, a mi Amazonía, y por eso estoy lanzando mis temas, porque siento que aquí en Perú y en la Amazonía peruana hay mucho talento, así que yo apuesto por mi tierra, por mi gente, y estoy aquí, pues. Ajá, muy bien. La señorita es cantante, tiene muchas aspiraciones, sueños. Usted, señorita, ¿qué es usted primeramente? Bueno, yo tengo, más tengo sueño, mirándote a ti también tengo pesadillas, me entiendo. Y también mi sueño es viajar por todos los países. Ay, ay, ay. Pero este sueño no tenía en mente. Viajar por todos los países, sacar el nombre de mi Perú adelante, arriba de los demás países, ¿verdad? Sí. Una mujer talentosa. Vuelvo por acá, señorita Lucero, cuéntanos sobre su sencillo, cuéntanos sobre su tema, cómo se ha inspirado en esta nueva etapa como solista. Bueno, mi sencillo es un tema urbano. La verdad, lo trabajamos aquí en Pucallpa hace muy poco, con la ayuda de Impacto Music, y yo soy escritora también, siempre tenía ese talento, pero yo siempre era como que dudaba de mi capacidad para escribir o para decir cosas, ¿no? Bueno, nació de la inspiración de que yo tuve una relación anterior, y toda la letra habla de eso, ¿no? De una decepción amorosa y todo eso. Pero es usual en las chicas, muchas veces, pero bueno, ahí está, vamos a disfrutarla y a bailarla, ¿no? De lo malo se saca lo bueno, pues. Ajá. Muy bien, a ver, voy por acá, señorita Mamachola, cuéntame. No, la verdad, te digo algo, no, no, mira, la que me esté imitando me está haciéndome quedar mal. ¿Por qué? No, porque mi tema es que se canta, no es porque es un, perdón, ¿cómo voy a sufrir yo por un amor, por favor? Me está haciéndome quedar mal, ¿no? Qué ridículo. ¿Cómo voy a sacar de una relación? Tú estás hablando de mi sencillo, ¿cómo hago mi sencillo? Bueno, mi sencillo lo hago a veces cuando me voy al mercado, hay trabajo en el mercado, pero ahí te nos están votando por el tema del coronavirus, ya no puede ser mi sencillo, ya. Marísima. Mate de Reza, ¿de dónde saca esta chica? De la Amazonas, mamita, por la pura noción, soy de la Amazonas, fruto de la Amazonas, mamita, por favor. De la Amazonas. Pareces un fruto. Y tú. Parece, sí, 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 se nota que eres de la Amazonas porque pareces un macambo. Y tú, ¿qué pasa, un guacamayo? Bueno, Lucerito, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes ahora en Pucallpa? ¿Qué se viene? ¿Qué esperamos de Lucero Aranza aquí en Pucallpa? Sí, Mauricio, la verdad estamos trabajando durísimo en este proyecto que se llama Just Feel. En inglés lo puse porque también quiero traspasar las fronteras. Se llama simplemente Siente, el disco, la producción. Y estamos trabajando en más temas. Este fin de semana vamos a colgar ya en todas las plataformas virtuales el tema. Estamos en conversaciones también con unas emisoras nacionales. Y espero, pues, que nos den su apoyo porque hay talento aquí en la selva. Y estoy muy orgullosa de decirlo porque es netamente gente de la selva. Los que, todo mi equipo, los que trabajamos. Y ustedes que nos están apoyando en esta oportunidad, Mauricio y UTV. ¡Ah, listo! ¡Qué bonito! A mí me da miedo darte micro, ¿no? ¿Y cuándo te calles? La voy a hacer breve. A breve, breve. Agradezco a tu producción y mi tema que sea un éxito. Gracias a la bendición de Dios. Nadie. Estoy trabajando con mariachi, los cuates, dando serenata a todas las personas, cumpleaños y todo. Porque, como sabrás, en esta temporada todavía las fiestas masivas es imposible. Y también me encanta la música, ¿no? La cultura mexicana, las rancheras. Y también nos representa aquí a Pucalpa porque el mariachi después de la nada empezó a salir así. Y también lo hacemos muy bien los de la selva también. Hasta cantamos mariachi, imagínate. La gente le gusta también. Ustedes son una chica multifacética. Sí, sí. Soy cantante. También soy enfermera de profesión. Estudié cinco años en la universidad. ¿Ok? Ya, muy bien. Licenciada en enfermería. Licenciada en enfermería. Está cantando también como mariachi los cuates. Usted, señorita, ¿qué está haciendo aparte de llenar techos en las casas? Bueno, yo también soy multifacética, Mauricio. ¿Sí? Claro. Mira, yo trabajo en el banco. ¿En el banco? Sí, en el banco. Pero no adentro, sino afuera cuidando motos. Soy multifacética yo. Y también soy enferma. ¿Enferma? En, 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 en enferma sexual. No. Oye, también un poco eso. Soy ninfómana. Soy ninfómana. Soy ninfómana, ¿verdad, Mauricio? Soy ninfómana. Ay, dan, ninfómana. La que tiene plata lo como quiere, mamita, ¿ya? No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no es el amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, el corazón que hoy quiere verte como su amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte, el más grande, el más lindo amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Metete! Ajá, a ver, en la cancha se le ve al gallo, dice la canción. Ah, está cantando otro tema, sufre esta mujer, ay no Dios, como si no hubiera hombres así. Ya, ya, pero ya, olvidemos de ese tema. Ella ha cantado, ha demostrado que tiene el talento en el canto. Ahora te queremos ver a ti. Adelante, por favor, señorita, cántanos. Ya, esta música dice así. Señorita, señorita, ¿qué estás así? Yo te he dicho que cantes, no quedas además que estás comiendo un helado. No, este es el tema, el silencio es. El silencio del Amazonas. Así, claro, ese es el silencio del Amazonas. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Ok, ok. Que a ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tiene de hobby. Muy bien, señoras y señores, Lucerito, definitivamente, definitivamente lo has hecho bien en todo. Gracias, Mauricio. Ay, Dios mío. Y acá la señorita también se ha defendido en baile. Sí, se ha defendido muy bien. Ok. Ok, está bien. Bueno, señorita, discúlpeme, no se duda que usted ha bailado regular, ¿no? Lo ha hecho bien, pero definitivamente me tengo que quedar con la original, que es la señorita Lucero Aranza Medina. Ya, más tarde hablamos, mamita. Ok, muchísimas gracias. Que estén mirando, vengan por acá, por favor, te voy a despedir, mira aquí, mira la cámara ahí, mira de frente, ¿estás viendo? ¡Fuera de acá! Bueno, señoras y señores, para terminar esta secuencia hemos estado con Lucero Aranza Medina en esta oportunidad con una chica espectacular, talentosa, ya ustedes han visto. Lo vamos a dejar con ella con su tema y sobre todo nos vas a decir, Lucerito, dónde te puede ubicar la gente de repente para los conciertos online, ¿no? O para las transmisiones en vivo, ¿no? Ya que ahorita los conciertos todavía no están permitidos. Pero sin embargo, un gusto también agradecer al Hotel Amazon City que nos ha cedido las instalaciones, que está muy bonito. Bueno, chicos, me pueden encontrar en Instagram como Lucero Aranza, en Facebook como Lucero Medina y en TikTok como Aranza Lucero. Síganme en mis redes, por favor, que estamos transmitiendo en vivo los ensayos, presentaciones, conciertos en vivo y todo lo que a ustedes les encanta de la música. Muy bien, muchísimas gracias, señoras y señores. ¿Con qué tema nos dejas? Y vuelvo a escribirte mi primera canción como solista para ustedes con todo el amor del mundo. Primicia aquí en Cayalina de Televisión. Y sábados parranderos. Señoras y señores, sin más preámbulo, les dejo con Lucero Aranza Medina y su canción Y vuelvo a escribirlo. Así es, ¿no? Y vuelvo a escribirlo. Y vuelvo a escribirte. Como quisiera que a mí me escriba, pero bueno. ¡Ahí les dejo! Hoy he despertado sin saber quién soy. Extrañando tu cuerpo. Aquí estoy y me duele. Saber que no quiero con nadie más que con usted. Just feel. Y vuelvo a escribirte. Esperando que vuelvas. A rogar que me quieras. Y vuelvo a escribirte. Esperando que vuelvas. A rogar que me quieras. No, tú y yo no me perteneces. Lo nuestro es de a veces. Solo quiero que me beses. No me mereces. Aunque me amores con creces. Pa' que tú te dejes estreses. Y si tú quieres. Y si tú quieres, yo te espero en mi cama, papi. Aunque no creas, este booty está puesto pa' ti. Solo tú sabes todas las poses que yo te hago a ti. Cuando me agarras por el pelo, yo me pongo grisil. Y vuelvo a escribirte. Esperando que vuelvas. A rogar que me quieras. Y vuelvo a escribirte. Esperando que vuelvas. A rogar que me quieras. Paz, no. Tú hago todo y no te olvido. No sé qué hiciste tú conmigo. A donde quiera yo te sigo. Tú hago todo y no te olvido. No sé qué hiciste tú conmigo. A donde quiera yo te sigo. Y si no quiero, yo te obligo. Porque tú siempre serás mío. Aunque no quieras ser el mío Aunque no quieras ser el mío Y vuelvo a escribirte Esperando que vuelvas A rogar que me quieras Y vuelvo a escribirte Esperando que vuelvas A rogar que me quieras Y vuelvo a escribirte Esperando que vuelvas A rogar que me quieras Y vuelvo a escribirte Esperando que vuelvas A rogar que me quieras Desde tu comida Aunque no quieras, ya te sirvo Cuando quieras, ya te sirvo Cuando quieras, ya te sirvo Gracias.